¡Suscríbete al canal! Llego y me dice, tengo un nombre Dolores, operación de cadera, ¿qué dosis de morfina le va a dar? Le doy la dosis y me dice, váyase, tiene un número. Le hizo una sola pregunta y me dice, ya lo mató al paciente que quiere que lo voy a hacer otro. Y yo, bueno, tuve que elegir después, ¿eh? ¿A Medellín o el fútbol? Le pregunté a otro médico, jefe de cardiología, que estaba haciendo también dos casos en un hospital. Le digo, doctor, ¿qué hago? Me dice, ¿cuánto ganan? ¿1.100 pesos? Bueno, yo gano 900, seguí con el fútbol. Ahí ya pasó. ¿Te hago una pregunta? Aprovecho que sos médico. Viste que hay muchos rumores sobre Diego. ¿Vos cuando lo ves? ¿Vos pensás que... ¿Vos pensás que Diego se está drogando con tu cambio? No hay que los rumores, Claudia. Le dicen pa' qué cosa. La gente hace daño. No, 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 ya sé. Pero si vos y le preguntás, él me va a decir que no. No, claro. Y te va a decir que no. Claro, cuento, mirá algo. Por ejemplo, el baño. Los muchachos del baño. Ahí están todos esperando del baño. Todos van al baño a qué? Hacen clic. No van aquí. Ahí están. Ahí sale uno. Ahí se saluda todo. Igual, no, este está duro como una masa. ¿Ves? Ahí está. Ahí está. Este es mi cuñado hermoso. No, él no. Puede estar resfriado también. Pero lo que está allá es... Yo digo lo de allá más que nada. ¿Ves? No, él no. Ahí está. Se están divirtiendo. ¿Ves? Sanamente y el familia. Ahí está. ¿Ves a sentir? Claro. Bueno, también. Puede ser. ¿Ves a sentir? Todo lo que va al baño va a lo mismo, ¿no? Ahora. El que sale ahora, sí. Ahí está. Este tiene carro, ¿eh? Ahí está. Es familiar, ¿eh? Este también, ¿no? No. No.